París al máximo, llega a ti gracias a Móvil y Fox Store Aguascalientes. El segundo lugar fue para China, que también sumó 40 medallas de oro, pero ya si hablamos del resto de las medallas, sumó un total de 27 de plata y 24 de bronce, dejando un total de 91. El tercer lugar fue para Japón, que sumó 20 medallas de oro, 12 de plata y 13 de bronce, sumando un total de 45 medallas y de hecho los que le siguen tienen más medallas en total, pero menos de oro. El cuarto lugar fue para Australia, que sigue demostrando ser una potencia deportiva en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos. Los canguros sumaron 18 medallas de oro, 19 de plata, 19 de bronce y un total de 53, mientras que el anfitrión Francia no solamente destacó a nivel de anfitrión, sino que también a nivel deportivo, sumando 16 medallas de oro, 26 de plata y 22 de bronce, con un total de 64. El país mexicano quedó en el lugar 65, con 3 medallas de plata y 2 de bronce, con un total de 5, siendo la décima mejor participación en la historia de México en los Juegos Olímpicos, pero sabemos que todavía tenemos esa espinita del oro que no aparece desde Tokio 2012, así que veremos qué nos depara para Los Ángeles 2028.